Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal donde aprenderán todo de herramientas, tu centro de servicio autorizado online. Y el día de hoy les quiero mostrar una pistola de calor digital, así es, digital, de la marca Dewalt. Es la D26-414 y hoy les voy a enseñar cómo funciona. Vamos a verlo. Esta herramienta es de uso industrial, vamos a ver cómo viene. Bien, aquí sus manuales de uso y especificaciones y su garantía. Recuerda que todas nuestras herramientas cuentan con garantía, un año de mantenimiento directamente con nosotros, 90 días de satisfacción y 3 años de garantía limitada. Vamos a ver qué más trae. Bien, aquí sus dos boquillas de acero inoxidable, una recta de 50 milímetros y una cónica de 20 milímetros. Lo genial de esta herramienta es que cuenta con una pantalla LCD. Una pantalla inteligente capaz de fijar la temperatura según lo deseado con estos botones. Donde podemos ver con precisión los grados centígrados que ocupamos para nuestro trabajo. Cuenta con protección aislante para evitar quemaduras y protección de sobrecalentamiento que alarga su vida útil. Vamos a ver cómo funciona. Acompáñame a verlo. Esta pistola de calor tiene diferentes usos, entre ellos lo puedes ocupar para polarizados y embalaje. El día de hoy te voy a enseñar cómo soldar tubería de cobre y comenzaremos lijando el tubo. No olvides suscribirte y darle campanita para que te estén las notificaciones. Recuerda que hacemos envíos por DHL Express a toda la República. Nuestro primer paso para soldar los tubos es lijarlos bien y asegurarnos que no tengan ningún residuo. Lijamos por ambos extremos para poder aplicar la pasta y tenga una mejor adherencia. Ya listos, vamos a ensamblar y aplicar calor hasta que se derrita la pasta. Aquí podemos sentir ya el calor. Esta pistola trabaja con 1500 watts de potencia que van de 50 hasta 600 grados centígrados. Trabaja bastante bien, se siente su potencia, se siente bien el calor. Una vez que ya tengamos la temperatura adecuada, vamos a aplicar el estaño. Aplicamos por toda la orilla para evitar que tenga algún tipo de fuga a nuestro trabajo. Si quieres ubicarnos, estamos en Avenida 8, 438, a un costado de Metro Puebla. Como podemos ver, esta herramienta calienta bastante bien, la derrite con facilidad y se puede ocupar en diferentes tipos de trabajo. Yo la recomiendo bastante, le doy un 10. ¿Tú qué otros usos le darías a esta pistola de calor? Déjamelo en los comentarios. Si quieres adquirirla, te dejo el link de compra en la descripción. Aceptamos pagos por Puesky Pay. Nosotros somos tu centro de servicio autorizado online, donde encontrarás las refacciones originales en la tienda de herramientas cada día más cerca de ti.